Hoy estamos viviendo otro tiempo y estamos viviendo, como no creemos en casualidades, el Congreso de ustedes está en medio de dos luchas actuales, una en Jujuy y otra en el Perú. Y cuando uno está consciente de que lo que va a hablar o decir o emitir tiene que estar en conexión, consciente y autoconsciente de los hechos que están sucediendo, uno tiene que tener la necesidad de convocar lo que llamamos la sabiduría de la Tierra. Hoy me encuentro, creo, como se encontraba Ibn Rush, el famoso filósofo médico Averroes en Ishpahan, cuando convocaba a todos los nuevos médicos que venían de distintas latitudes para, en ese tiempo, conocer la sabiduría que le llaman los árabes el Taviat, la sabiduría del cuerpo. Hoy en día, muchos de ustedes deben conocer a los representantes de la medicina unaní, esta conjunción entre la medicina greco-árabe, que tienen este dicho, el verdadero médico no es el que cura, sino el que despierta en el paciente la sabiduría que tiene su cuerpo para autocurarse. Y eso necesita de magia, eso necesita de respeto, eso necesita de reconexión con la sabiduría de la vida, o sea, con lo que llamaban los árabes el Taviat. Nosotros le llamamos el Ajayu, el Espíritu de la Tierra. O también decimos, no, el Espíritu lo tiene el agua y el alma es de la Tierra. Y allá estamos profundizando nosotros en los temas que nos están llevando a reconstituir una nueva relación cognitiva con todo aquello que voy a exponer de modo muy sucinto de lo que estamos llegando a concebir, el concepto Pachamama. Muchos de ustedes son médicos y comprenderán lo que voy a decir. Desde Descartes, el hombre fue partido en dos. Ese es el dualismo ontológico moderno que nos ha hecho olvidar que el cuerpo no está dividido, sino que es un todo unido. Si alguno de ustedes destina a la tradición judía sabrá que los judíos conocen cinco niveles de alma. El primer nivel se llama Nefesh, el último se llama el Ruach, el tercero, y de ahí viene el Neshama. Pero en Aymara existen ocho niveles de alma. Y hablando con Amautas, empezando a profundizar el asunto, empezamos a concebir que el cuerpo no es cuerpo, es alma, que se denomina en Aymara el ánimo. Y eso es lo que nos vincula con todas las existencias. De tal modo de que el cuerpo no sería una entidad física, sino sería también una entidad a nivel de alma, alma primordial. Ahorita, el único modelo explicativo que nos sirve para entender esto sería la mecánica cuántica. Cuando habla de las cuerdas, y cuando dice que así como las cuerdas vibran, el universo entero vibra. Y las cuerdas vibran de acuerdo a cómo nosotros vibremos. Pues ese tipo de vibración ya es una energía. Y esa energía, que es digamos una de las palabras, o los conceptos más sagrados, si se quiere, dentro de lo que está produciendo este diálogo entre física cuántica y el misticismo más desarrollado, que es el cabalista en la actualidad, nos ayuda a comprender que la sabiduría de nuestros pueblos sabía milenios antes lo que el conocimiento actual está redescubriendo. Entonces, ya quisiera poner esto, como quien dice, de plano, porque Luis ya tocó el tema. Mucha gente llega a homologar el concepto Pachamama con naturaleza. Pero nosotros quisiéramos ya poner la duda al respecto, para decir lo siguiente. El concepto de naturaleza viene de esta producción conceptual que ya se desarrolla en la Alta Edad Media Europea, pero que le expone muy bien Baruch Espinosa, contemporáneo de Descartes, un judío sefardista que se expulsaba con su familia a las provincias estas de las Tierras Bajas, lo que se llama Holanda. Este concepto es natura naturans y natura naturata. El concepto actual que se maneja de naturaleza tiene que ver con natura naturata, es decir, el ser creado. Con la revolución científica, renacentista, y lo que da lugar a la ciencia moderna, la naturaleza es concebida como un ser creado, que es el primer objeto de conocimiento que la ciencia moderna produce para controlarla y dominarla. ¿Por qué? Porque ya apareció el sujeto intelectivo, que lo expone muy bien Descartes con el Ego Coguito, el famoso Je pense comme je suis, donde el sujeto moderno se propone a sí mismo suplantar al ser creador cuando se propone ser el sujeto que crea toda la realidad. Es decir, que pone la realidad en condición de objeto de conocimiento, pero que esto es traducido como un objeto de control y de dominación. Por eso le interesa al sujeto cognoscente moderno conocer a la naturaleza, conocer sus mecanismos internos, sus leyes internas para controlarla y dominarla. Y eso se traduce en el ámbito de la ciencia, sobre todo en el ámbito de la medicina, cuando se concibe que el tratamiento de las enfermedades tiene carácter bélico. Es decir, el concepto que de enfermedad maneja el mundo moderno, la medicina moderna, es profundamente belicista. Por eso aparece el famoso concepto de antibióticos. Entonces, si me están siguiendo un poco, vamos a encontrar en esta construcción ontológica las raíces de un pensamiento que tiene consecuencias políticas prácticas, que se ha propuesto el control y el dominio de toda la realidad. Por eso, cuando nosotros hablamos de la modernidad como proyecto civilizatorio, no estamos hablando de cualquier proyecto, o no estamos diciendo tampoco no nos gusta la modernidad porque preferimos ser andinos. No, estamos denunciando un proyecto civilizatorio que se ha propuesto la dominación exponencial de todo. Y por lo tanto, todo aparece como condición de objeto de control y dominación. Y ese es el carácter imperialista como consecuencia política de un conocimiento que se ha propuesto este tipo de proyecto civilizatorio. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir que el concepto de natura naturata, o sea, lo que se concibe como naturaleza, contiene esta serie de prejuicios cognitivos, decimos, eso no tiene nada que ver con la pachamama. Porque un concepto también es una relación. Entonces, nuestras culturas, y en esto la parte aymaro-kecho tampoco son, digamos, las únicas, porque desde los Inuits de Alaska hasta los Selkman del sur de Sudamérica, nunca jamás habían concebido a la naturaleza como objeto, menos como cosa ni como mercancía. Es decir, el tipo de relación que ellos habían construido, no solamente práctico, sino teórico, simbólico y hasta mítico, tiene que ver con la relación entre madre e hijos e hijas, que no puede bajo ninguna circunstancia tener un carácter de control y dominio. Entonces, para nosotros la pregunta era, bueno, ahora, si pachamama no es naturaleza, al menos en los términos de natura, ¿qué es pachamama? Entonces, llegamos a esta definición preliminar, y eso es lo primero que quisiera compartir con ustedes. Pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo, absolutamente todo, hasta una piedra, es sujeto, es persona. Y como es persona, tiene dignidad. Y porque tiene dignidad, es sagrada. Y porque es sagrada, merece respeto. O sea, fíjense lo que estoy diciendo, es algo serio y grave. Porque si admitimos que todo es sujeto, que tiene dignidad, y es sagrado y merece respeto, no puede haber bajo ninguna circunstancia una pretensión de dominio o de control sobre aquello que consideramos sagrado. Si no tiene que haber una apertura así un nuevo tipo de relación en el respeto a los sagrados de la vida.